Bien, chavales, nos vamos a iniciar en el fantástico mundo de la batuca. Batuca Junior, es decir, una batuca para todos vosotros. Vamos a iniciarnos con una coreografía fantástica, una canción que nos va a cantar nuestra amiga Lidia, que es Electrofunk, y se llama Qué Fuerte. Pero vamos a empezar no muy fuerte, vamos a empezar flojito, ¿por qué? Porque queremos ir calentando el cuerpo muy poco a poco, para que no nos cansemos, porque tenemos muchísimas otras coreografías detrás de esta. Así que ponedos las pilas, vamos allá. El primer paso sería, facilón, ¿eh? Vamos allá, haríamos. Uno, dos, tres y cuatro. Este mismo movimiento lo vamos a repetir al otro lado. Vamos allá, y uno, dos, tres y cuatro. Este primer paso es fantástico, creo que ya lo tenéis. Así que vamos a ir a por el segundo. Bien, Lidia, vamos a ir hacia la derecha con el ritmo. Haremos, y un, dos, tres y uno, dos. Ahora iremos al otro lado. Vamos, Lidia, y un, dos, tres y uno, dos. ¿Qué os parece? Esto lo repetiremos luego durante la coreografía dos, tres, cuatro veces, las veces que haga falta, hasta que nos lo aprendamos. Ya tenemos dos pasos. Así se va construyendo una coreografía, paso a paso. Haremos un tercer paso, nos vamos a ir hacia detrás. Caminaremos haciendo una oscilación de hombros, ¿eh? Haremos, y un, dos, tres, cuatro. Y esa patada flojita, ¿qué os parece? Caminamos, un, dos, tres y vamos abajo. Estira la espalda, atentos aquí, que ya sé que os estáis preguntando, ¿y qué es lo que están haciendo? Lo que tenemos que hacer es apretar bien el culete y los abdominales para bajar. Y al subir, subiremos apretando, repito, esta zona que es importantísima en nuestro cuerpo, ¿vale? Vamos a repetir desde aquí detrás. Hacemos patada y, Lidia, patada, camina, camina, quieto, abajo, venga. Un, aprieta el culete y los abdominales. Y subimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora lo vamos a complicar, Lidia. ¿Qué parece? Nos separamos un poquito y haremos con el brazo. Arrancamos. Y, un, dos, tres, codazo. El codazo muy flojito. Os repito, esta es nuestra primera coreografía, nuestro primer ejercicio. El cuerpo en su sitio, vamos calentando muy lentamente. Repetimos este paso y cambiamos, ¿ok? Venga, y, un, dos, tres, codazo. 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 Bien, amigos, ¿lo tenemos? Pues vamos con música ahora mismo, todos juntos. Venga, el pecho fuera. Delante. 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 Un. Las manos a la cadera. Y el pecho fuera. Cambia. Camina. Lo haremos cuatro veces este movimiento. Intentamos abrir una puerta con mucha fuerza. Ahí va. Muy bien. ¡Qué fuerte! Venga, con fuerza abrimos esa puerta. Cambiamos. Y, detrás, detrás. Detrás y una patada. Y, camina abajo. Estira, espalda. Aprieta el glúteo para subir, ¿eh? Patada. De nuevo. Camina, ya sabéis. Abrimos la puerta con fuerza. Otro lado. Venga, una más, chicos. Ahí va. Detrás. Esa patada. Abajo la patada, ¿eh? Eso es. La espalda recta cuando sube. Los glúteos apretados. De nuevo. El castigo va a caer. Pero tú, para empezar, no te pierdas. De cadera, adelante. Otro lado. Con brazos. Otro lado. No me des más la paleta. Con que vivo muy despues. Terminamos. Un, dos, siete. Se acabó. Y camina muy bien. Fuerza. Bien. Esta es una coreografía más tranquilita. Así que respiramos con calma, ¿vale? Detrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. De nuevo. Relaja un poquito. Venga, una rotación de hombro. Otro lado. Muy bien. Qué fuerte. Vamos ahora por la tercera. Cuarta y última, ¿eh? Vamos allá. Detrás. Dos. Tres. Y esa pata la otra. Dos. Dos.